Es verdad que el otro día quizás no estuvo el equipo tan bien como hoy se hemos deseado, pero es verdad que siempre es mejor corregir cosas desde la posición del líder, así que intentaremos esta semana trabajar para que se vea un mejor Sporting y defender también nuestra posición, que al final yo creo que es lo que quiere toda la gente, que el Sporting está ahí arriba, que al final es el sitio que tenemos que tener ambición de conseguir a finales de temporada. ¿Crees que os refuerza mucho estar ahí arriba, aunque haya que mejorar y haya margen de mejora? ¿Crees que os da mucha confianza veros primero después de seis jornadas? Sí, siempre es bueno que los resultados vayan llegando, aunque el juego no sea quizás todo lo bueno que deseásemos, pues yo creo que el que te lleguen los resultados positivos hace que trabajes con mayor ilusión, si claro. ¿Crees que tenéis todavía mucho margen de mejora? Viendo que en un momento que igual es irregular todavía, que el equipo está... ¿Crees que este equipo tiene mucho margen de crecimiento todavía? Sí, yo creo que sí, al final es un equipo con bastantes altas de nuevo en verano, un nuevo cuerpo técnico, es verdad que llevamos tiempo trabajando con ellos, pero bueno, sí que es cierto que, aunque muchos equipos cambian, también hay otros que tienen ya una base de años atrás, y nosotros pues no hemos tenido la oportunidad de que sea así. Yo creo que cuanto más pase el tiempo se irá viendo un poco mejor la idea que quiere transmitir Paco y su cuerpo técnico, y bueno, intentar nosotros pues también acostumbrarnos a ello, y es verdad que yo creo que tiene margen de crecimiento el equipo. ¿Es un problema, lo de la falta de juego que refiero? ¿Es un problema de ansiedad o de falta de rodaje? Bueno, yo creo que quiero creer que es de falta de rodaje, de falta aún de química quizá, de conocer al compañero cien por cien, hubo gente que llegó también en agosto, bueno, llevamos cinco o seis partidos compitiendo juntos, espero que, es nuestra ilusión que se vea mucho mejor, pero es cierto que aún así, pues bueno, el equipo está arriba y eso también refuerza. Al final, si el equipo, quizá no haciéndolo todo lo bien que quiera hacerlo, está en puesto de ascenso directo, que es el objetivo, también significa algo. ¿Notas a la afición demasiado crítica, viendo al equipo que está líder y que el otro día se pronunciaba con más a los escritos? No, bueno, yo creo que al final hay que entender que estamos en una ciudad que al final es una ciudad de primera división y al final es lógico que la gente exija que el equipo cuando esté en primera división compita y cuando esté en segunda, pues prácticamente que haga daño a los rivales. Y cuando, bueno, pues es cierto que hay grandes equipos en segunda, incluso equipos que no tienen tanto nombre pero que juegan muy bien al fútbol y vienen aquí y quizá pues tengan la posesión, etc., pues obviamente es normal que la gente pues haga ver que necesita haber un mejor Sporting, pero yo creo que, como digo, que al final es verdad que en cuanto a juego pues quizá no esté el todo bien el equipo, pero también, bueno, el dejar la portería a cero tantas veces, se van viendo cosas que también forman parte de la naturaleza del equipo que queremos ver. Es verdad que ofensivamente queremos dar más, pero también es verdad que quitando el día de Soria los demás días, pues bueno, ha sido muy difícil hacernos gol y también eso es muy importante en segunda división. El pasado ascenso también se vio que cualquier punto es bueno y bueno, de momento yo creo que quitando el día de Soria los demás días el equipo, haya jugado mejor o haya jugado peor, ha competido y se ha visto que, bueno, que va puntuando y seguro que esto nos ayuda de cara al final de temporada. Ese espíritu de autocrítica que hacéis en una situación tan favorable en la clasificación es un poco la muestra de la ambición también que tenéis, ¿no? de visión de equipo grande, podéis decir, bueno, estamos arriba, tampoco se podía pedir más. Sin embargo, sois los primeros que os hacéis a vosotros mismos más. Sí, porque sabemos que podemos dar más. También valoramos lo que estamos haciendo. Obviamente hay equipos que quizá también tenían un proyecto para estar arriba y no lo están y le está costando mucho sumar, ganar partidos. Al final esta división es complicada en cuanto a que cualquier rival te pueda hacer daño. Yo creo que dentro de lo que cabe, como he dicho, hay una parte buena, una parte mejorable, pero también hay que darle valor al tener, bueno, 11 puntos, estar arriba y a partir de ahí pues crecer. Hablas de la idea que tiene Paco Herrera de equipo. ¿Qué busca? Ya sé que busca intentar dejar la portería cero, como dices, en la defensa, pero ¿qué sporting tenemos que esperar? Bueno, yo creo que al final cada partido es diferente, pero yo creo que se necesita ver algo más en el juego de ataque. Yo creo que un poco más de soltura. Yo creo que al final no hemos visto aún la mejor versión de los jugadores, sobre todo de ataque, pese a que se han ido viendo destellos. Yo creo que necesitamos mucho más de todos y seguro que llegará. Hemos visto a los jugadores que tenemos en otros equipos o tanto aquí, en otras fases, en otros años, hacerlo mucho mejor de lo que están haciendo ahora y nosotros esperamos que cuando se alcancen esa mejor versión, pues que seamos un equipo mucho más dañino para los rivales. Yo creo que tenemos mucho potencial para explotar. Supongo que el partido del domingo no te ha gustado nunca, ¿no? Que se juegan en segundo. Bueno, la verdad que fue hace dos años una ilusión muy grande el salvarnos nosotros y que subiese Osasuna. Es verdad que fue un gran año para todos y el año pasado fue duro, pero yo creo que al final son dos equipos que su sitio está en primera división. Lo encontrarán y a partir de ahí pues intentar que sea ya una continuación durante durante muchos años. Yo creo que es lo que buscamos ambos. Ismael, el otro día has visto en la sala de defensa que estaba contento con tu rendimiento, pese a que no tuvieras muchos momentos en la liga y que también te veía en otra posición. Bueno, yo creo que hay que valorar también que los compañeros que están jugando, pues bueno, en mi caso, por ejemplo, Robert lo está haciendo bien, hay que tener paciencia, hay que trabajar. Es cierto que al final soy un jugador que puede adaptarse a muchas posiciones y bueno, pues supongo que Paco lo entiende así y yo al final lo que tengo que hacer es trabajar, que todo el trabajo pues haga el ruido que tiene que hacer y a partir de ahí llegarán las oportunidades, intentar ayudar al equipo los minutos que tenga que salir, por muy pocos que sean, salir con ilusión y trabajo y compromiso y bueno, yo estoy contento si el equipo está ganando. Obviamente, soy feliz cuando juego. El otro día, con diez minutos o quince, pues me vale para irme ya pues algo más contento a casa con la victoria. Bueno, yo creo que al final todos queremos estar ahí y disfrutar de los partidos, pero bueno, hay que entender también cada momento de la temporada y a día de hoy pues me toca trabajar para ir apareciendo más. No se puede pedir nada más de momento. ¿Cómo estás viendo esta sesión? ¿Tienes muchos cambios para el entrenador? ¿Algún cambio de jugadores? Sí, bueno, yo creo que, como he dicho en nuestro caso, pues al final los cambios que tienen los equipos pues hacen que necesiten un poquito de tiempo para ir funcionando. Pero bueno, yo creo que de momento pues también está sumando. va a ser un equipo que seguramente esté arriba, ha fichado gente que hace goles arriba, ha gastado dinero también debido a las ventas que han hecho, pues han podido reforzarse bien. Y bueno, yo creo que al final estarán arriba y pelearán por el ascenso también, como tantos otros equipos. Yo creo que esta categoría pues hace que haya muchos equipos que aspiren a eso. Bueno, es más, también lo dijo el míster del otro día, que parece extraño, al menos desde fuera, los problemas de comunicación que hay para transmitir las órdenes, ¿no? Desde el banquillo, para que os lleguen a vosotros. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a posición táctica, en cuanto a posición, lo reconoció el propio míster, que no llegaba a las órdenes que os daba desde el banquillo? Bueno, no lo sé. Yo creo, como he dicho, que al final no sé si será porque no lleguen o porque, bueno, al final tenemos quizá automatismos del pasado que nos penalizan un poco, que el míster pues quiera cambiar ciertas cosas, pero que al final cuesta un poco el hecho de coger la idea a la primera. Nosotros le ponemos la máxima ilusión y trabajamos para cogerlo lo antes posible, pero bueno, es normal que cuando vas cinco partidos o seis de Liva, pues aún no se vea todo lo que se quiera expresar. Reconocí el otro día Herrera que estaba siendo injusto contigo. Yo no sé si ha hablado contigo para mirarte un poco de tranquilidad, que llegará tu momento. No, bueno, es verdad que tenemos comunicación. Yo creo que es un míster cercano hablando con cada uno de nosotros, pero tampoco creo que sea cuestión de prometer o de hacerte ver que cada uno sabemos que esta temporada, bueno, que todas las temporadas son muy largas y que tienes que estar preparado para tu momento. Es muy difícil que haya un jugador que juegue las 42 jornadas y lo haga a un alto nivel. Entonces, pues tú intentar estar preparado para cuando el equipo sufra un poco más o necesite de ti, aprovechar la oportunidad. A mí no hace falta ya que a estas alturas me expliquen nada, ni igual que cuando juego tampoco me dan los motivos por los que juego, tampoco es necesario que cuando no juego sea así. Pero ya te digo que el entrenador siempre intenta mostrarse cercano, intenta ser uno más y también es de agradecer. Al final todo lo que puedas tener de confianza con el entrenador pues también se agradece. Gracias.